¿Qué tal amigos y amigas seguidores de Magazine TV? Creo que esto es decisión dos mil veinticuatro. La mesa semanal de debate político en donde conocerás todo sobre el proceso electoral del próximo año. Periodistas y actores políticos visitarán el estudio de Magazine TV para dialogar sobre las noticias de interés local y nacional. Recuerda, todos los lunes a partir de las siete de la noche por el Facebook de Magazine TV Crow y la página andresesteves.mx Decisión dos mil veinticuatro. Gracias por seguirnos y te invito a que compartas, por supuesto, lo des like, nos sigas y compartas nuestra señal a través del Facebook de Magazine TV Crow. Como siempre, es un placer contar con la participación de Paulina Rosales. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy buenas tardes a todos. Ya les iba a decir buenos días, pero es que es lunes. Muy buenas tardes a todos. Pues para mí es un placer estar aquí. Más bien el placer es mío de que me están invitando pues para estar platicando sobre estos temas, sobre todo de cara a las elecciones del dos mil veinticuatro. Y el otro lado tenemos a Vicente Maldonado. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias nuevamente por acompañarnos aquí en decisión dos mil veinticuatro. Como decíamos, lo que viene para el año que entra, pero también conocer los temas públicos que muchos de ellos nos harán tomar una decisión. Una cosa es una preferencia personal o partidaria, pero finalmente el hacer diario del servidor público también nos va dictando muchos temas y aquí los vamos a tener. Así es, Vic. Y como siempre, presentamos al final, digamos, le damos espacio a nuestro invitado, en este caso el diputado federal, Félifer Macías. Muchísimas gracias por aceptar la participación en este espacio de debate, de análisis, de plática. ¿Cómo estás, diputado? Muchas gracias, Lalo, Vicente, Pau. Un gusto enorme estar con ustedes y con todo el auditorio para dialogar sobre estos temas que nos gustan, nos apasionan y que obviamente la gente sin duda va a estar sumamente pendiente rumbo a lo que va a pasar el próximo año. Correcto. A mí me da muchísimo gusto contar con tu presencia aquí, considerando que tienes una agenda muy apretada y que nos hiciste el favor de darnos esta hora de tus tareas para poder platicar. De verdad, muchísimas gracias, diputado. Traemos varios temas que tratar. Ya lo comentaba hace un ratito, Vicente, cuando le tocó participar aquí en su presentación, que el tema de la decisión pues la vamos a tomar con toda la información que traemos nosotros, como ciudadanos, como periodistas, como analistas, como sea. Y en la mañana, precisamente en la mañana de hoy, el gobernador se le preguntó, en la conferencia que tiene con los medios de comunicación casi todos los lunes, le preguntaron, oye, gobernador, ¿qué onda, qué pasa con el tema de los servidores públicos que en Querétaro ya están moviéndose, parte de tu equipo que quisieran pues llegar a obtener alguna postulación para el año que entra? Y el gobernador, más o menos sus palabras fueron las siguientes, ahorita tranquilos, hasta que no pase el proceso interno que tenemos a nivel nacional para elegir a quien será en su momento seguramente el candidato a la presidencia de la república, aquí no se van a mover. Entonces, estamos hablando cómo están esos tiempos, Feliz Ferro. Sí, a ver, lo que dijo el gobernador con toda puntualidad fue pónganse a trabajar en lo que les toca, den resultados y esa es la mejor carta de presentación para lo que viene, ¿no? Lo ha venido comentando varias veces y creo que así tiene que ser. Al final del día la gente está sumamente informada, la gente sabe quién trabaja, sabe quién no lo hace y antes de lo que cada quien pudiera estar aspirando, nuestra carta de presentación va a ser esa. Todos los que quieran hoy por hoy aspirar un cargo de representación el próximo año, la gran mayoría que han manifestado algún interés tiene una trinchera que defender, tiene cuentas que rendir. Entonces, en ese aspecto, creo que así como lo hemos venido diciendo también muchos de nosotros, tenemos que estar muy concentrados, trabajando y en función de eso va a ser muy simple, la gente o te mantiene en el cargo, sea cual sea, o te manda a tu casa. Entonces, yo también creo que hoy por hoy el llamado que es el gobernador es muy prudente y todos lo tenemos que atender de esa manera y también apoyar, como él comentó, el gran movimiento nacional del Frente por México, en mi caso en lo particular como diputado federal, como panista, en toda esta gran emoción, lo tengo que decir así, esta emoción que ha generado el Frente por México, específicamente hay que decirlo, por la incursión de Xochitl Gálvez, yo creo que nadie tenía en el mapa, empezando por el presidente de la república, que iba a irrumpir de esta manera tan fuerte y que le vino a cambiar todo el tablero, ¿no? Y que hoy por hoy, afortunadamente, así como está Xochitl, hay otros compañeros y compañeras que se están registrando para la candidatura presidencial, para ser responsables de la coordinación del Frente, pero hay, también creo que en este gran movimiento nacional, todos tenemos que abonar, como la oposición, Acción Nacional como punta de lanza de este movimiento opositor para frenar el retroceso que está viviendo México. Felipe, ¿crees que son suficientes los ciento cincuenta mil votos, digamos, pues bien, simpatías para cada, ¿cómo llamaré?, aspirante, persona aspirante a encabezar este frente, o hay necesidad de exigirse mucho más, porque internamente, pues, ya va a alcanzar para participar, que eso no significa que vaya a ganar. ¿Cuántos o qué proyección, si es que tienen ustedes alguna proyección de simpatías en total pretenden, más allá de Xochitl, de todos los que están, digamos, compitiendo por este cargo, ¿a cuánto, cuál es su meta? ¿Cuántas simpatías? ¿Cuántas millones, cientos de miles, cincuenta mil, cuántas? No hay una proyección específica, de hecho, cuando yo soy consejero nacional del PAN y miembro de la Comisión Permanente Nacional, nosotros aprobamos este método de selección, por así decirlo. Al inicio ni siquiera estaba contemplado este éxito de las firmas, porque finalmente lo que queríamos era que ser lo más abiertos posibles para que cualquier ciudadano o ciudadana que quisiera participar lo pudiera hacer, pero también era necesario generar un parámetro de representatividad, es decir, también que no se vuelva nada más la costumbre de inscribirse por inscribirse a ver qué me toca, o a ver qué ruido hago. Es que pareciera, perdón, en los dos frentes, ¿no? Tanto en el de Morena y en el que cabe esa acción nacional, pareciera que hay personajes así, Monreal la semana pasada aquí en Querétaro, dijo, bueno, yo estoy ahí inscrito, pero la verdad es que lo mío como segunda opción sería la ciudad de México. Yo preguntaría, por ejemplo, aquí qué pasa con el diputado federal también, este, por tu partido, que fue gobernador de Querétaro, que también como que se inscribió así para ver qué le cae, ¿no? Digo, digo... Ignacio lo llora. Sí, lo llora. Miren, a ver, con toda claridad. Con toda claridad, no lo digo así. Con toda claridad, yo respeto mucho al ingeniero, tiene toda mi estima y yo respeto sus proyectos en los que él decida echarse a andar, pero también ese filtro que se puso de las 150 mil firmas fue precisamente para garantizar cierto porcentaje de representatividad del aspirante en toda de la República. Y no es nada fácil. O sea, tal vez se pudiera escuchar fácil esa cifra, pero créanme que es complicado. Requiere un proceso muy complejo de estructura, de redes para poder recabar estas firmas. Xochitl Galvez, hoy por hoy que es, se puede decir, la aspirante más competitiva, ha anunciado que ha rebasado las 200 mil. Faltan todavía 8 o 9 días para que termine este proceso de recolección de firmas por los registros. Es decir, no es un proceso sencillo. Entonces, creo que al final del día fue una medida que por un lado blindó que a la gran final no llegara cualquier persona que le interese registrarse por registrarse para llamar la atención, pero al mismo tiempo también es una cifra que si tienes la habilidad o tienes la representatividad para aspirar un cargo de esa naturaleza, aunque sea complejo de obtenerlas, las tienes que conseguir. Se podría tomar como un pequeño sondeo ciudadano, no solo su preferencia, sino quién emociona más. Sí, sí. Se puede decir como una muestra, una muestra representativa de lo que cada aspirante, mujer u hombre del frente, busca generar en la gente. Sin embargo, bueno, ya comentabas hace unos momentos en que la población ahora está informada, que ahora hubo como un repunte en el frente opositor con la llegada de Xochitl Galvez y bueno, no es un secreto a voces, incluso el presidente lo ha como confirmado de alguna manera que Xochitl podría ser como la candidata más fuerte. Sin embargo, desde hace meses una de las críticas o uno de los cuestionamientos que ha hecho pues buena parte como de los analistas es que el frente opositor todavía no tiene un candidato que sea lo suficientemente fuerte para ir en contra, ya sea de al menos los tres primeros lugares de Morena, que en este caso sería Claudia Sheinbaum, que tiene como la más popularidad, por así decirlo, o la mayor popularidad, según algunas encuestas. Además, no sé si a esto también se sume, que pueda de alguna forma como peligrar esta imagen de Xochitl Galvez en el sentido de, por ejemplo, este como apoyo que después no es apoyo que le da Vicente Fox, ¿no? Con estos comentarios haciendo, como denostando un poco a quienes reciben estos programas sociales, en el sentido de pues que ya pues es hora de que los huevones se pongan a trabajar, ¿no? O este tipo de expresiones que pueden molestar bastante a la ciudadanía, ¿no? En este sentido a mí me gustaría preguntar si realmente es tan carta fuerte Xochitl Galvez o si no, más bien sería lo suficientemente o tiene como la suficiente estructura para hacerle frente a los candidatos de Morena y sobre todo, ¿qué hacer con este tipo de comentarios que a veces parece que en lugar pues de abonar van a ir pues demeritando la campaña o la pre-campaña que está haciendo pues la corcholata de la oposición? Sí, sí. Creo que sí, Pau. A ver, empezando por la segunda pregunta. A ver, Vicente Fox representa a Vicente Fox y ya conocemos cómo es. O sea, ya desde hace muchos años ha demostrado que solamente él se gobierna a sí mismo y la prudencia de sus palabras es algo bastante lejano de alcanzar. No compartes esta visión. No, no, para nada, de ninguna manera. De entrada, por ejemplo, respecto a los programas sociales, yo estoy convencido que los programas sociales tienen que mantenerse e incluso aumentarse y es más sobre todo porque no empezaron en esta administración. López Obrador no los inventó. De hecho, cuando mejor se ejecutaban y cuando mayor porcentaje de efectividad había de los mismos, eran cuando estaban oportunidades en una administración panista. Es decir, también el discurso donde Morena y López Obrador resulta que son los grandes inventores de los programas sociales es totalmente falso. Eso se viene dando desde muchísimos años, desde mucho tiempo y es un instrumento que se tiene que dar a la gente que menos tiene, a la gente que más ocupa un empujón. En el pan creemos en la subsidiariedad, tanto gobierno como sea necesario y toda la sociedad posible. Entonces, yo estoy a favor de que construyan los programas sociales, pero que se hagan bien, que se auditen bien, que ese es el grave problema, ¿no? Hoy jóvenes construyendo el futuro tiene 15, 20 por ciento de efectividad. No se está garantizando realmente que los jóvenes puedan llevar el programa a un empleo formal, no tampoco se acredita que haya aumentado la permanencia escolar de los jóvenes. Entonces, que se sigan dando los apoyos, que se sigan dando jóvenes construyendo el futuro, pero con reglas de operación, con seguimiento puntual. Es decir, que sigan y que se aumenten. Eso es real. Entonces, lo que diga Vicente Fox, no diga, la verdad es que él es solamente responsable de sus palabras. Lo que sí es cierto de lo que dijo Vicente Fox, quería que le regresaran sus pensiones a los presidentes, pues yo estoy en contra, pero también si no se le da una pensión a López Obrador, ¿de qué te va a trabajar? Más bien, ¿de qué va a vivir? Nunca ha trabajado López Obrador. Entonces, ¿de qué va a vivir? Habrá que ver qué vamos a ir con López Obrador cuando se vaya, porque me preocupa de cómo se va a mantener el presidente. Y en el caso de ver si Xochitl Galvez es suficiente, o sea, la estructura que representa Xochitl Galvez, ¿será suficiente para hacerle frente a las corcholatas de Morena en este caso? Miren, yo en ese sentido, a ver, hoy no hay todavía una medición actualizada respecto a cómo va a ser el fenómeno del Xochitl ya careado con las corcholatas de Morena. Es la primera vez que el voto opositor, que este gran voto opositor, donde también está Ola Rosa, opositora Morena, se manifestó y que ven por primera vez un proyecto competitivo y real. Entonces, yo creo que apenas vamos a ver la inercia que está generando Xochitl Galvez en sociedad. Yo creo que gramo a gramo es mejor candidata que cualquiera de las tres corcholatas. Yo creo que Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrard y Adán Augusto, los tres son somnolientos. O sea, son aburridísimos, de flojera. Y gramo a gramo, en carisma, en oratoria, en preparación, en muchas cosas, Xochitl Galvez se los lleva. Ahora, como bien comenta Pau, qué gran factor tenemos que medir también es lo que ha venido haciendo López Obrador de manera recurrente y el gobierno federal, el uso de toda la estructura de gobierno federal. Es decir, las dependencias de bienestar en los estados. Ahora tienen 22 gobernadores, 500 mil millones de pesos en programas sociales que los ejecutan y que burdamente lo venden a cambio de un voto. Es decir, contra eso también vamos a ir. Pero, a ver, tenemos que estar preparados, tenemos que luchar, denunciar también los malos manejos de los recursos cuando se pretenda incidir en la elección. Pero, hoy por hoy, creo que se está gestando, Pau, un proyecto muy competitivo. Habrá que medir todavía este arranque, por dónde, a dónde nos va a llevar. Y, obviamente, es un programa que nace, es un proyecto que nace, que va para arriba. Y yo sí veo con mucha esperanza los alcances que pueda tener su China. Algo que tenemos que estar conscientes, digo, más allá de nuestras emociones, nuestras filas y nuestras fobias, es que tanto la elección del coordinador o coordinadora nacional de defensa de la 4T, así como quien va a estar, bueno, dirigiendo al Frente Amplio por México, no son en realidad legalmente candidatos a nada. Todo puede cambiar para noviembre. ¿Qué sucede? Sheinbaum gana las encuestas, gana y ella es la coordinadora del Frente. Pero pueden pasar muchas cosas por la mente del presidente, porque él sigue evaluando, o sea, más allá de lo que se puede decir de él, es una persona inteligente, muy inteligente, políticamente, es un animal político. Y puede cambiar muchas cosas. El más parecido a Andrés Manuel López Obrador, se llama Adán Augusto, en todos los sentidos, no porque sea de Tabasco. Él sí cree en la cuestión. El Estado debe tener el control del petróleo, del litio, la plata, no intervención, sí tener relaciones con algunos países. Es el más parecido a él. A Sheinbaum, los internacionalistas, la ven como globalista, no porque vaya a hacer alianzas con otros países, sino con el Fondo Monetario, con Soros, todos ellos. Es verdad, consolidar el proyecto Estados Unidos, Canadá y México, en términos económicos, traer industria, Rusia, China, Francia, también el apoyo de los demócratas. Pero pueden cambiar muchas cosas. Igual en el Frente pueden cambiar muchas cosas. Qué bueno, qué bueno que se está dando esto, pero también yo creo que la gente debe tener en claro, y todos debemos tener en claro, que ese es un primer paso. ¿Qué sucede o qué sucederá si quien tenga más firmas de adhesión en el Frente no logra movilizar ese mismo número al momento de esta elección que se va a hacer? Voy a ver otro candidato o candidata que tenga sus 150 mil al ras, pero resulta que el día de la elección, por la estructura partidista que tenga, voy a tener mucho más votos que quien tuvo más simpatía. No sé si me explico. Es como cuando, ¿se recuerdan cuando firmábamos por los candidatos independientes? Decían, sí, sí, voto. O firmo para que tengas tu candidatura, pero no necesariamente quiere decir que vas a votar. Voy a votar. Sí, claro. No sé, ¿cómo garantizar esa movilización, esa congruencia? Bueno, acá en el Partido de Acción Nacional lanzaron hace un par de semanas, abrieron un sitio en el que te tienes que inscribir y hay que elaborar, hay que contestar todo un cuestionario para más o menos identificar si es militante o simpatizante del partido o no, porque si no vas a tener muchísimos votos ahí como los que tú dices. ¿Cómo está cuidada esa parte del partido? ¿No sabes cómo está? Sí, hoy el proceso para registrarte en la plataforma de Frente Amplio por México.org te puedes mostrar tu simpatía por un aspirante o no y, es decir, si vas con Xochitl, vas con Xochitl o Santiago Krill o el aspirante que sea, o te registras nada más como el Frente. Entonces, ya esa firma como tal, ese registro te permite votar el 3 de septiembre. Ahora, los registros para los candidatos vencen en ocho días, pero todavía el proceso de registro sigue hasta el 20 de agosto por el Frente. Y hasta el 20 de agosto se cierra ese padrón. Todos los que se hayan registrado hasta el 20 de agosto son los que podrán votar para elegir al coordinador el 3 de septiembre. Así es. Ahora, hay, a ver, como todo en la vida y en la política hay riesgos. Claro. Claro que hay maneras de, si alguien quiere meterle maña y quiere meterle cosas raras, de movilizar y tratar de inflar esta base, ¿no? Pero también los riesgos tienen que correr. Hoy confiamos en la ciudadanía y confiamos en la gente que está llevando este proceso. Ahora, recordemos que esta votación que se va a dar en este padrón, que se genera en la plataforma, va a valer el 50% y el otro 50% va a ser una encuesta nacional. Entonces, también es un, de tal manera, un bloqueo, un filtro donde también se blinda el proceso. Yo creo que va a ser muy coincidente el resultado de la encuesta nacional con el resultado de la votación interna, por así decirlo. ¿Ya tienen números parciales hasta ese momento? Por ejemplo, Greta, ¿cómo vamos? ¿Ya ha habido interés de parte de la población, del ciudadano, de participar con ustedes? Sí, sí. De hecho, en lo personal estamos permanentemente obteniendo registros y la verdad es que sí te puedo decir. No te puedo dar una cifra en específico, pero sí hemos tenido bastante participación, desde estar en la calle, en los mercados y en las plazas recobrando, hasta literal por WhatsApp, ¿eh? Así nos llegan mensajes en las redes sociales, ¿cómo me registro? Les mandas la liga, de FrenteAplioPoMexico.org, y se están registrando en tres minutos. No sé si también se nos pase como algo importante a analizar, y es que justo, bueno, si bien se menciona que a Xochitl Galvez es como un fenómeno, pero hubo como un cambio en la cantidad de firmas que se solicitaba, ¿no? La idea principal o inicial de Marco Cortés era un millón de firmas, esto no le gustó a todos los panistas, y se redujo hasta 150 mil, que es una cantidad, pues, muy abismal, ¿no? Una diferencia muy abismal. Incluso esta solicitud de un millón de firmas, pues, hizo que algunos mejor se bajaran de la contienda. De alguna manera, que se haya bajado la solicitud de firmas, o sea, que ahora sea menos, ¿no va a jugar un poco en contra en el sentido de que la intención es que justamente estén haciendo, pues, la promoción en calle, el trabajo como de campo, de estar hablando con la ciudadanía, que tengo entendido que era una de las intenciones para lograr, o sea, para poner este millón de firmas, ¿no? Que no todos podían alcanzar. Es que justamente lo que el criterio, por ejemplo, cuando se empezaba a gestar el proceso de selección, en el Consejo Nacional se nos planteó la propuesta del millón de firmas, yo no estaba a favor. Yo no estaba a favor porque hay perfiles muy competitivos en el PAN, específicamente en mi partido, que tienen bastante inercia en la gente, pero hoy por hoy, por la etapa del proceso en el que estamos viviendo, no tienen una estructura operativa. Son grandes perfiles, pero tienen una estructura operativa, o como el PRI, ¿no?, que tiene algunas estructuras de años y años, algunos sindicatos o generaciones gremiales, o sectores gremiales, que ya tienen una estructura más establecida. Pero si hoy lo que queremos es generar una alianza con la sociedad y la ciudadanía, que son los que están empujando la participación, pues vamos a hacerse las más fácil y que su voto tenga mucho más peso. Por eso, yo era partidario de que fueran los requisitos lo más accesibles posibles, pero con, sí, un filtro. Sí era necesario un tema de firmas, aunque sea representativo, que blindara el oportunismo, pero sí donde también al final del día un perfil competitivo no se fuera a topar con pared porque poníamos una cantidad exorbitante de firmas. Pero al menos, ¿por qué no reducirlo como a 500 mil, no? O sea, en este sentido de que el millón... De un millón a 150 mil se pareciera como que lo hicieron muy fácil, ¿no? No, además, tengo entendido que también esa cantidad de firmas de alguna manera daría como legitimidad a quien estaría como promocionándose, ¿no? O sea, como que de alguna manera iba a batir como varios frentes. Y esto lo menciono porque pareciera ser que al momento de ir como reduciendo como estos requisitos, que se confirmara como esta declaración que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde mencionaba que más allá de ser una candidata del PAN Xochitl Galvez, era una candidata, pues, de ciertos grupos de poder, en este caso, de empresarios como Claudio X. González, ¿no? En este sentido, justamente, que sea como este poco requisito de firma, ¿no? De alguna manera, también le daría como la razón en cierto sentido ante este cuestionamiento o este señalamiento, más bien, que hace López Obrador. No, nada que ver. La verdad es que, miren, si hubiéramos, si el PAN hubiera querido hacer su método de selección, como lo hemos hecho cada seis años, simplemente lo único que teníamos que hacer es que nuestro podrón interno votara. Porque aparte, en el convenio con la coalición, con el PRI y con el PRED, el PAN sigla, el PAN encabeza. Entonces, teníamos dos decisiones. Una decisión. O el PAN definía y nuestro padrón es de 200 mil. O sea, nuestro padrón es de apenas 200 mil. Hoy vamos a superar en esa cifra, en todos los registros, todos los aspirantes, por cinco, seis, siete veces esa cantidad. Entonces, realmente nunca ha sido el tema de firmas un tema. Ahora, ¿por qué una prueba de por qué López Obrador o por qué este proceso ha sido efectivo y hoy Xochitlgar es una perfil muy competitiva? Porque el presidente no deja de pegarle desde hace tres semanas. Creo que ese es el mayor indicador. Creo que en la soberbia del presidente, pensando que su andanada contra Xochitl le va a ayudar, lo único que está haciendo es cada vez la sube y la sube y la sube y la sube. Entonces, creo que esa narrativa de López Obrador de diario, 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 estarle pegando. De ahora, como a la vieja escuela, mandarle denuncias ante la fiscalía por medio mundo. Creo que ese es el mayor indicador de lo preocupado que está de lo que representa Xochitlgar. Xochitlgar por mucho quisiera tener a López Obrador como candidata en su partido. Ese es el indicador principal, yo creo, de lo que hoy está gestando Xochitlgar. Yo ya tuve oportunidad de acompañar en una gira y es impresionante el apoyo orgánico. Hoy no tiene movilizadores, no tiene estructuras como hoy ya tiene desde el gobierno Federal Claudia, Dan Augusto y Marcelo. Entonces, yo veo de manera orgánica y espontánea un perfil mucho más potente de Xochitl y eso que apenas va arrancando. En cuanto a su conocimiento de Xochitl, permete todavía en todos los sectores sociales y en la base social, cuando vean y comparen lo que es Xochitl con los otros tres, gente de todos los sectores estoy convencido que se va a decantar por Xochitl. De ahí la andanada y la preocupación del observado. ¿Te estarías de acuerdo cuando hace unos meses se hablaba y se decía la oposición necesita a su Andrés Manuel en términos de Jale, podemos hablar de Andrés Manuel, Maquillo, Fox o que sea. ¿Consideras que Xochitl puede ser ese personaje que logre equiparar lo que han hecho estos otros personajes en términos de emoción? Porque finalmente la gente vota de manera emotiva. Claro, sí. Maquillo en su momento fue Fox, Andrés Manuel ¿por qué motivó? Uno fue el cambio, otro la transformación. ¿Cuál es la palabra clave de Xochitl? Sí, a ver, totalmente, el voto y la inercia se da, me queda claro por la emoción. Sin duda, estoy convencido que Xochitl va a emocionar mucho más que cualquiera de los tres de Morena. Eso sí, lo tengo por seguro porque, insisto, puede ser mi percepción y la gente es la mejor juez, pero son aburridísimos, Claudia, es aburridísimo Adán Augustos, es obnoliento Marcelo Obrard y Xochitl Galders por su manera de ser, ¿por qué le ha generado tanta fricción con López Obrador? Porque la irreverencia de Xochitl, ustedes saben cómo es, cómo le contesta, hay que decirlo, de repente está con majaderías al estilo de López Obrador, o sea, es que le da, Xochitl le da a López Obrador una dosis de su propia medicina, por eso López Obrador no sabe hacer con ella, porque es, por ejemplo, cuando critica Xochitl que llega en bicicleta y la critica como si fuera un carrito de tamales, a ver, está denostando el presidente López Obrador que se dice defensor del pueblo una actividad tan típica, tan tradicional como vender tamales y ahora resulta que Xochitl, por hacerlo, es faltar al respeto a una investidura, a una posibilidad de candidatura presidencial, es tan, tan lo sacó de la jugada Xochitl a López Obrador que está haciendo que López Obrador se tropiece en su propia narrativa, eso es lo que tenemos y lo que veo hoy, hoy en día, ahora, como dices Vicente, el fenómeno, al final del día también, López Obrador de 2018 fue el fenómeno de López Obrador de 2018 y eso nadie se lo va a quitar a López Obrador, el tipo es un comunicador impresionantemente hábil, eso no se le va a negar nunca, ya de ahí a que otra figura como Xochitl pueda crecer esos niveles, pues yo creo que habrá que darle tiempo. Diputado, yo quisiera regresar a dos temas que tienen que ver con tu actividad y están relacionados precisamente con este proceso, pero con tu actividad legislativa, el primero, Fox, quiere que le regrese en su pensión y hablabas tú que el presidente ahora qué va a hacer cuando termine de trabajar, está en la agenda o por lo menos está planteado que se regrese en la agenda legislativa que se regrese esas prestaciones a los expresidentes, no, de ninguna manera, y dos, no, para nada, y el tema, entonces estamos ya casi todos damos por sentado que Xochitl será quien encabeza y por esa razón el presidente de la mesa directiva de la legislatura que también está participando en este proceso interno no ha querido pedir licencia, que también ya lo tiene cierto que no va a ganar, Santiago Crill. Yo veo una inercia muy fuerte por Xochitl, una inercia natural y orgánica muy fuerte que yo no veo que puedan tener los otros aspirantes al frente de todos los partidos. Y entonces, eso es lo que va a hacer Xochitl. También, bueno, ahorita justamente que retoman este tema de Santiago Crill, se hablaba, ¿no?, de que pues iba a haber como transparencia en este proceso. Aquí en Querétaro, pues, Santiago Crill de alguna manera dio hasta una nota nacional en el sentido de que se molestó bastante cuando fue cuestionado por este asunto de cómo se va a transparentar este recurso, ¿no? En este sentido, tampoco ha habido como, por ejemplo, Morena, lo que ha mencionado son cinco millones de pesos y se tiene que transparentar de esta manera semanalmente. ¿Qué es lo que pasa con los candidatos del frente? Y también, muchas veces, pues, solamente se habla del PAN como si fuera el único del frente, ¿no?, pero pues son varios partidos. ¿Qué pasa con los partidos aquí también en Querétaro? O sea, además, primero, de estos cuestionamientos que no se han resuelto por la parte de cómo se va a transparentar estas giras que se están haciendo, aunque no son campañas tal cual, pero como estas giras por darles como un nombre, pero también, pues, por esta otra parte, ¿qué pasa con el Estado de Querétaro? Pareciera ser que los otros partidos pues ni siquiera están figurando en este asunto del frente como bloque opositor, al menos aquí en el Estado. A ver, del tema de la transparencia y rendición de cuentas, cada aspirante tiene que reportar al Comité Ciudadano los gastos que está teniendo. Hoy, la verdad, no tengo el dato de cuánto esté erogando cada uno de ellos, pero la instancia lo tiene que dar a conocer cuando así se determine, ¿no? Pero la verdad es que no tengo datos de cuánto y por hoy se esté gastando por parte de cada aspirante, pero el Comité Organizador tiene esa información. Eso por un lado. Y aquí en Querétaro, pues, mira, Pau, los compañeros de los partidos del PRI, del PRD, tienen todo mi respeto, hay grandes amigos y amigas en estas instituciones. ahorita lo que estamos concentrados como PAN es sacar la tarea, es sacar la chamba y por eso estamos como locos en la calle y de manera virtual y por todas las trincheras posibles estamos buscando llegar, acercar el proceso del frente a la gente y en eso estamos enfocados. El trabajo que hagan los compañeros de los otros partidos, pues, yo espero que también lo hagan con esa intensidad y con esa emoción. Digo, al final del día, hoy estamos en un proyecto nacional donde la medida que todos crezcan es positivo, pero hoy lo que sí puedo decir es que el PAN de manera contundente ahí en el partido capitaneados por Leónor Mejía, por Claudio Cinesio, están haciendo un trabajo muy importante por que todos nosotros, todos los que estamos en un espacio de representación estemos abonando a la causa. ¿Percibes que entonces no lo están haciendo el PRI y el PRD aquí en Querétaro? No lo sé, la verdad es que no lo sé, yo sí veo como locos a mis compañeros de partido. Pero no ves a los demás. No, no los he visto, no lo sé, lo están haciendo, seguramente lo están haciendo, seguramente están movidos también, también, insisto, los conozco y las conozco, es gente chambeadora en estos dos partidos y es muy loable que lo hagan y también ojalá le vaya bien. O sea, aquí, en la medida de que todos nos hagamos robustos como instituciones políticas implica que logramos emocionar a la gente, implica que logramos convencerlos de dar un registro y eso es bueno el día para el resultado final. La semana pasada se formó el Frente, digamos, aquí en Querétaro, bueno, se reunieron como el comité, estuvo la dirigencia del PRI, el PRD, del PAN, mandaron representantes, pero sí muy apagado el tema, no lo que la gente pueda sentir o no por estas firmas, sino no se le dio como mucho vuelo a la integración de este comité y digo, cada quien sabe sus razones, no estuvo Leo ni Cinesio, pero sí estuvieron los demás, ¿cómo se puede leer esto? Que solamente se está dando este comité en relación al registro del Frente para nivel nacional o es para decir sí vamos en el nacional, pero a nivel local todavía no cuajamos una alianza que tampoco creo que le estén pensando, no sé, esa es una percepción. ¿Tú qué, cómo lo ves? Yo creo que toda la, a ver, lo que se ha generado a nivel nacional es una alianza ya legislativa hasta el momento electoral y hoy por hoy el escenario en Querétaro está abierto a cualquiera. Yo lo he dicho, yo soy aliancista, siempre he sido aliancista, creo que hoy por hoy se trata de sumar y no nada más me salaría al PRI y al PRD, Movimiento Ciudadano, ojalá también se sume, ojalá ya se quite todas estas marañas que de repente nos sacan de onda todos de que ya no sabe si son oposición o se pegan a morena. Yo insisto que hay personas muy valiosas en esa institución política y ojalá podamos generar una amplia coalición donde también Movimiento Ciudadano juegue. A ver, yo soy aliancista, pero también en lo local cualquier escenario es factible. Creo que lo importante aquí es que el PAN es punta de lanza, el PAN está muy fuerte, tiene grandes mujeres, grandes hombres que están chambeando de manera incansable y que posicionan a la marca y que eso la gente lo ve. Entonces nosotros estamos muy concentrados en lo que el PAN le toca hacer responsablemente por Querétaro y por nuestro partido, pero yo sí creo que no nos podemos cerrar de ninguna manera a una política de alianza con lo que ya hoy se está gestando a nivel nacional que es el PRI y el PRD e incluso ir más allá con Movimiento Ciudadano y también ¿por qué no? Todas las agrupaciones de la sociedad civil organizada. Tenemos que ir todos en esto. Vamos a entrar, diputados, si me lo permites, primero a agradecer a la gente que nos está siguiendo, Pablo Luna, Ariana Cuellar, Horus RG, Carlos Chavarría, Alejandra Frías, Magui Cáceres, José Enrique Frías, George Sherra, Ramón Esteves, Alejandra, José Luis Pérez Zamora, Angie Irigoyen, Pablo Luna, ya había dicho Horacio Diego. Te felicitan, por supuesto, tienen algunas opiniones distintas a lo que estamos platicando, a lo que tú estás comentando. Eso es normal, gracias a todos por seguirnos, les invito a que sigan compartiendo la liga de nuestro programa y vamos a cambiar un poquito de tema, pero para ello, como preámbulo para este cambio de tema, vamos a escuchar primero un sondeo ciudadano que preparamos desde la redacción de Magazine TV. Pero adelante, por favor, Richard, con este sondeo. Saludos allá en el estudio de edición 2024, soy Marlene González y acompáñenme a ver qué opina la gente sobre los temas de esta semana. ¿Qué opina respecto que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son elegidos por el presidente junto con el Senado? Pues creo que es una facultad que dará a la Constitución tanto al presidente de la República como a los senadores el poder elegir a los ministros de la Suprema Corte. Están cumpliendo con su facultad que les otorga la Constitución. ¿Usted considera también prudente que los ciudadanos sean los que los eligen? Yo creo que sería más bien como una consulta no tanto facultad de los ciudadanos sino que la Constitución por eso está ya está determinado quiénes son los facultados para elegir a los ministros de la Suprema Corte. Pues yo opino que la verdad no sé mucho sobre el tema solo sé que deberías de dar más apoyo ciudadano en respecto a eso. Completamente si vivos en una democracia el pueblo siempre debe elegir a sus representantes. Pues yo opino que la verdad sería mejor que nosotros los ciudadanos los escojamos porque así nosotros tenemos más como elección de poder elegir al que nos parezca más nos parezca mejor para que nos dé un lugar más seguro y así. Pues pienso que sí es algo muy importante para que ambos tomen decisiones para el bien de las decisiones de nuestro municipio ahora sé que municipio, entidad y país. ¿Y consideraría bueno que los ciudadanos seamos los que eligen a los ministros? Sí, yo creo que eso es parte muy importante en toda entidad. Y bueno, público de más en Querétaro esta fue la opinión ciudadana yo soy Marlene González y regresamos al estudio contigo Lalo. Pues ahí escuchamos el sondeo que se hizo entre la ciudadanía en Querétaro la pregunta concreta era si conocían que hay una propuesta que se está haciendo por parte del presidente de la república en el sentido de que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los ministros sean electos por el voto directo, por el voto ciudadano en este momento pues la designación corre de otra manera y por supuesto hay una oposición a esta postura del presidente. ¿No deputado? Así es, así es Lalo. A ver, de entrada hoy este falso debate de que los ministros tienen que ser electos por voto popular viene a raíz de que López Obrador se enojó enormemente porque la corte tiró el plan B el plan B que pretendía desmantelar al INE y por qué los ministros tumbaron el plan B de entrada porque se violó todo el proceso legislativo. Lo que hizo Morena en ese momento en la Cámara de Diputados es que en Fast Track en 3, 4 horas metieron una iniciativa inmediatamente con dispensa de trámites la suben al pleno y se vota y la corte dijo no hay forma que un legislador pueda tener conocimiento de lo que estaba votando en ese sentido un voto dado de esa manera es infundado es irresponsable y más por el impacto social tan grande que tiene para nuestro país el prácticamente desmantelar al órgano electoral. Pero entonces aquí hay unas circunstancias son dos cosas uno el proceso legislativo y el otro el de fondo la reforma. Sí, exactamente. Ahora lo que dice y lo que le enoja a López Obrador es que como y a Morena como es posible que los ministros pasen sobre el poder legislativo y le tumban su ley no, no están pasando sobre el poder legislativo primero están defendiendo la constitución primeramente porque si se hubiera entrado al fondo del asunto también se hubiera declarado la inconstitucionalidad de la misma pero lo que está diciendo es se violenta el proceso legislativo porque conviertes al poder legislativo en una mera oficialidad de partes donde pasas fast track un dictamen y lo apruebas así y por lo tanto estás trastocando el interés nacional de un dictamen tan importante entonces disculpe que te interrumpa pero eso también pasa aquí en Querétaro ¿no? esta como interrupción en el proceso legislativo también lo hacen los congresos locales en este caso Acción Nacional tiene la mayoría en el congreso local ¿no? apenas votaron de la misma manera la deuda incluso en la administración pasada el aumento en el transporte público esta situación de violar los procesos legislativos es al parecer pues algo que están una práctica que utilizan incluso los gobiernos de acción nacional yo no conozco el proceso legislativo en lo local pero si hay ya jurisprudencias muy claras que incluso hasta matemáticamente se determina lo que un legislador puede conocer y dictaminar en tiempo respecto al tamaño de un dictamen y hasta yo tengo entendido en Querétaro se ha respetado totalmente eso tanto que hoy por hoy ninguna acción de inconstitucionalidad ha prosperado o sea en ninguna sola ocasión yo tengo conocimiento que la corte haya tumbado una ley por esta naturaleza en lo local y es el parámetro que tenemos ¿qué pasó con la ley Garrote? por ejemplo que también se cuestionaba que se utilizó de esta misma manera incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento por eso es como estos argumentos en este sentido ¿no? o sea los congresos que también están encabezados por Acción Nacional al parecer siguen haciendo esas mismas omisiones hoy no tenemos una sola ni una sola pronunciamiento de la corte o fallo de la corte que haya derribado una iniciativa local por el criterio que en el que la corte derribó al plan B y eso es el único a ver es que eso es lo único porque además pueden ser opiniones subjetivas pero el único parámetro empírico que tenemos de que se haya derribado una ley por fast track es lo que la corte definió respecto a este plan B y los dictámenes que nos metieron al cierre del periodo ahora que se puede analizar las posturas que cada congresista local toma en su determinación lo es claro que hay que analizarlas pero hoy la única prueba real que tenemos de que se crea un fast track y que fue derivado por la corte es esa fue en lo federal entonces pero bueno regresando al punto medular el árbitro de este país quien dirime las controversias no puedes politizarlo el pretender hacer que un ministro sea electo por voto popular es una campaña más es que un partido político agarre a un candidato y le diga a la gente este es el nuestro y voten por este ministro que va a favor de Morena y además aparte te voy a dar tu despensa te voy a dar tu dádiva te voy a dar lo que tú ocupes de mis programas entonces estás corrompiendo un proceso que desde lo más exigente y lo más delicado posible que es el ministro de la corte ahora que hoy la corte sea inmaculada perfecta no tampoco lo creo pero al menos creo que los procesos que hoy utilizamos es lo menos riesgoso posible que es lo mismo que querían hacer con el Instituto Nacional Electoral vamos a elegir por voto directo a los consejeros electorales otra vez entonces como venía la reforma constitucional electoral era politizarla era que Mario Delgado de Morena le dijera a la gente estos son los candidatos de Morena aquí les dieron los apoyos sociales y votan hoy creo que hay procesos de blindaje que pasan por el Senado de la República que pasan por Cámara de Diputados que lo que genera es en la medida de lo posible equilibrios y contrapesos que eso es lo que va a blindar al final del día nuestra democracia y nuestra vida política pero de alguna manera no está ya politizada o sea finalmente la política está detrás de todo o sea siempre pero es evidente que los jueces obedecen a ciertos grupos de poder lo vemos por ejemplo cuando hay ciertos pronunciamientos por parte de la corte hay algunos que están inclinados hacia Morena hay otros que están inclinados hacia Acción Nacional otros partidos y no sería de alguna manera al momento de estar eligiendo la población al menos se quitaría un poco la máscara como sería un poco más transparente y además no fomentaría también la participación ciudadana en el sentido de que finalmente si pueden elegir quién está impartiendo justicia que se identifique también con su ideología porque algo que también pasa es que pues no se puede negar que existe un poder judicial corrompido en el sentido de que por ejemplo cuando hay estas situaciones que se aprende alguien que está relacionado con delitos relacionados con el crimen organizado después de cierto tiempo se deja libre por extrañas formas o así lo ve la población de alguna manera no también esto transparentaría y evitaría que justamente se puedan por ejemplo esos jueces que ya están corrompidos que tienen estos intereses que van en contra de derechos humanos o que incluso van en contra de la población en general porque bueno así lo manifiesta el presidente en ese sentido es que el tema es aquí sanear sanear un poder que está mal algo que me preocupa que comentas es que elijan a los ministros por la ideología a ver la 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 constitución mantener el equilibrio de poderes la vigencia del estado derecho y la observancia de derechos humanos eso es llegue quien llegue y las simpatías que tenga yo sé y entiendo que todos los servidores públicos en general tienen su corazoncito pero eso no quiere decir que esa parte que entre porque no es a su posición ojo por una parte se habla dice el presidente vamos a aplicar que el pueblo tiene la soberanía el pueblo pone y el pueblo quita ok tiene la soberanía y dice por mayoría ponemos a tal o cual y la justicia debe ser así el asunto es que el ejercicio de la soberanía no puede ser en contra de los derechos no sé si me explico como cuando dicen vamos a votar para ver si este derecho es válido o no está haciendo la gente el uso de su soberanía pero esa soberanía no se puede utilizar para ir contra los derechos no sé si me explico y el pueblo ejerce su soberanía cuando elige al presidente elige a los diputados y ellos a su vez son los que hacen todo este proceso digamos que los tres poderes de la unión es un emperador partido porque antes era el emperador era el soberano el supremo que tenía todo hacia las leyes ordenaba castigaba decía no puede ser así debe haber un control entre todos sé y como humanos y sí tiene que haber pues una cuestión de sanarlo pero yo no sé si el hecho de elegirlos va a solucionar todo lo contrario ojo y nada más rápido para la gente hablamos de dos temas de repente decimos controversia constitucional acción de inconstitucionalidad la controversia es cuando un ente o público invade atribuciones de otro a ver este no te toca a ti y una acción de inconstitucionalidad puede haber leyes que su proceso legislativo sea perfecto pero resulta que es violatorio a los derechos humanos o a los derechos que hace entonces se mete la acción de inconstitucionalidad porque eso que tú me estás diciendo como ley es violatorio y todo se basa en los deberes y en los derechos así de sencillo y yo no creo que el hecho de abrirlo debatir y votar pues vaya a modificar esto aparte bueno algo que también parece interesante es que independientemente como de esto pues lo escuchamos en el sondeo al parecer a la población no de alguna manera pues le agrada esta idea al menos algunas personas pueden les puede agradar esta idea en el sentido de también tener injerencia en justamente elegir quienes están impartiendo la justicia ¿cuáles serían los criterios que debe tener esa persona? ¿cuáles características debe tener esa persona que voy a elegir yo como ministro? también se mencionaba por ejemplo esto de los pronunciamientos como de la corte ¿no? pero ¿qué pasa por ejemplo con el aborto? ya hay un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que han hecho los congresos estatales entre ellos Querétaro simplemente como no obedecerlos ¿no? porque justamente es eso yo creo que puede ser bastante ingenuo pensar en no politizar algo que de entrada ya está politizado es político porque es de la polis es veniente de lo público no pero además que también obedece a intereses políticos el Poder Judicial obedece a intereses políticos ¿a cuáles? y tal vez pues a muchos dependiendo de los grupos ¿a cuáles? por un lado estos pronunciamientos que se dan en contra o no pronunciamientos sino más bien estos pronunciamientos que se dan a favor del aborto o más bien que mencionan que los estados ya no deberían de estarlos penalizando se omiten por parte de los congresos estatales se omiten ahí hay un interés político por ejemplo hay un interés a ciertos grupos políticos en este caso que están encontrados por un lado ¿crees que se va a solucionar con que la gente vote? pues yo creo que al menos daría transparencia yo estoy segura que al menos daría transparencia transparencia finalmente es transparente desde que votas por tu diputado por el presidente se hace el proceso ¿y por qué la gente no tiene esa percepción de que existe una importación las percepciones pues yo diría yo quiero votar por todo pero por eso también hay que ser muy responsables que en una democracia se puede no claro se puede pero finalmente es para qué me va a servir nada más para satisfacer de que ya voté o de que va a mejorar por lo que me estoy no sé si me explico sí porque podemos inventar mil formas y vamos y votamos pero no sé si eso vaya a cambiar a modificar las estructuras finalmente la corte va a tener que mantener la defensa de la constitución posiblemente gane un magistrado que sea de Morena pero eso no quiere decir que vaya a haber para Morena yo creo a ver abrir es el mismo argumento de los ministros que el de los consejeros electorales ¿por qué no abrir a una elección ciudadana y menos en nuestro país cuando el narcotráfico por lo menos se presume que puede estar y por los números que ha dado a conocer el gobierno de Estados Unidos por lo menos el 30% del territorio nacional vas a corromper totalmente el proceso tan delicado de elegir a un juez o a un ministro en una elección nosotros lo hemos visto a ver el contexto de nuestro país es terrible y hay que ver cuántos alcaldes gobernadores legisladores pueden estar representantes populares y nuestros gobernantes es que también ese argumento podría yo creo que estamos en el primer momento en la historia en este ámbito pero a ver porque hoy si es democrático a ver lo que voy a decir los juristas pueden igual y me lamentan pero a ver la raíz de la elección de un ministro al fin del día está basado en una mayoría calificada del Senado de la República para que haya una mayoría calificada del Senado de la República es porque la mayoría de las fuerzas políticas representadas ahí las cuales fueron electas por el voto ciudadano dieron el voto ese ministro y el hecho de que sea una mayoría calificada que te garantiza a que ningún partido mayor va a hacer su capricho de que voy a poner mi ministro mi consejero electoral a modo el hecho de que tenga una mayoría calificada en las cámaras es que forzosamente a las minorías representadas por los ciudadanos también tengan voz y voto de tal manera que se pueda neutralizar en la medida de lo posible la preferencia de un ministro o de un consejero electoral hacia un partido ese es el espíritu de hoy nuestro sistema que es perfectible y que no es inmaculado creo que ninguna institución del mundo va a ser perfecta o inmaculada hoy lo que tenemos es eso es un sistema fuerte institucional de equilibrios y contrapesos que es un intentona permanente de romperlo y cual es la vía fácil para querer engañar y hacer pensar que ahora va a ser inmaculado es el voto popular no cuando hoy es el instrumento más corrompible que puede haber que crees que hay detrás de la postura del presidente y dos que es muy interesante y lo acabas de mencionar aquí que puede ser nota nacional entonces si hay dinero del narco en las campañas y eso es muy grave a ver ustedes lo vieron ahora en las elecciones de gobernador en Sinaloa por ejemplo se secuestraron a los operadores del candidato del PRI quien iba en Alianza en ese momento lo secuestraron y al día siguiente lo único que quería el aspirante era que le regresaran a su gente es obvio es evidente que está metido desgraciadamente la delincuencia organizada en los presos electorales y donde no se ha hecho absolutamente nada en estas administraciones donde más candidatos y candidatas fueron asesinados por la delincuencia organizada ahora imagínense esos mismos poderes involucrados si hoy ya es un tema y que a veces da miedo y a veces también por omisión no se le quiere entrar ahora le vas a agarrar todavía más y aparte el componente de que hagas una contienda política más en una institución tan importante de equilibrios del Estado mexicano que es la Corte no es pero fíjense a ver pero aquí lo relevante es ¿por qué estamos sentando este debate? ¿por qué a López Obrador se le antojó? ¿por qué? porque las instituciones no hacen mi capricho entonces como no hace mi capricho el Poder Legislativo como no hace mi capricho el Ministro los quitamos y los borramos fíjense cómo y en su habilidad de comunicador nos lleva a debatir algo que porque a una persona no quiso y no le gustó entonces ahora nos vamos a cuestionar todo el sistema nada más porque no le dieron el fallo creo que como ciudadanos nos tenemos que acostumbrar a ser institucionales aunque no nos gusten los fallos de un juez de un ministro de una institución electoral tenemos que respetar esas instituciones aunque a veces no las compartamos sí pero es que a veces también los candidatos cuando están en campaña nos ofrecen todo pero bueno este argumento que mencionan perdón y argumentando con base en la democracia que existe en nuestro país dices que podemos hacer todo entonces te venden todo eso en este caso en este argumento por ejemplo de bueno es que el narcotráfico existe y es un poder en México pero por ejemplo eso no es un argumento para impedir que se continúen las elecciones populares para elegir cargos como diputados senadores las presidencias municipales y a mí me parece que de alguna manera a veces cuando se habla de participación ciudadana hemos estado durante tantas décadas y también se explica un poco por toda la historia de México y justamente una historia donde ha prevalecido mucho autoritarismo totalitarismo por parte de muchos regímenes de gobierno cuando tal vez existe una propuesta que pretende ampliar esa participación al parecer como que se cierra completamente y hay como mucha resistencia de no es que eso no es posible aquí no se ha mencionado ese argumento por ejemplo pero he escuchado que uno de los argumentos para estar en contra de la elección de los jueces de forma popular es porque bueno es que la ciudadanía no tiene los conocimientos para como si que también puede ser un argumento bastante elitista o incluso a veces como clasista porque sería como ver a la ciudadanía como si fuera ah no tienen la capacidad para elegir popularmente o no lo van a hacer como con pertinencia pero pues eso no es un argumento para que no se elijan otros puestos como los diputados diputados federales o los senadores pero yo lo pongo sobre la mesa porque es uno de los argumentos que también he escuchado muchísimo y a mí me preocuparía que se pueda entender o que exista como esta resistencia justamente como quitando la injerencia a la ciudadanía en la participación ciudadana ahora se habla de los jueces pero por qué no poner sobre la mesa pues tal vez otros cargos ya se mencionaba esto de los institutos electorales en donde pues también se obedece a ciertos grupos políticos pues bueno a ver rápidamente eso de esto ha descartado completamente sí coincido con Andrés Manuel es la gente quien cree que la gente es tonta está en un error eso es hay una cuestión que se llama conciencia que va más allá de toda instrucción y de toda situación o sea eso ni siquiera yo lo veo en el sentido muy particular si esa elección va a servir para que cambien la forma estructural porque finalmente ahí está y si es democrático si es democrático ¿no? que puede ser debatible sí pero pues tendremos que llevar de esa votación a qué cambio nos va a llevar no en las conciencias ni votar sino en la estructura sino como reducir desigualdad pero justo en este tema también se podría hacer el cuestionamiento a las elecciones como que ya están ¿no? o sea las elecciones que nosotros elijamos no sea los gobernadores los presidentes municipales etcétera están cambiando realmente el sistema porque las desigualdades persisten ¿no? bueno por eso ya tiene mucho que ver en el ejercicio del gobierno de la firma de la marca que llega y cómo aplica no porque aparte es un sistema ¿no? o sea cambiarlo no es por una cosa cada uno llega a implementar sus programas y aquí no son programas en la Suprema es la defensa de la constitución ahí no es un programa no está debate no se va a entrar a ese juego de ninguna manera se requeriría para un proceso de esta naturaleza modificar la constitución por dos terceras partes también que otra vez es de las garantías institucionales que da nuestra constitución para que se garanticen los equilibrios y contrapesos en este país yo creo que en la vida en la vida humana y más en la política se ocupan equilibrios y contrapesos si intentamos desaparecer esos equilibrios y contrapesos lo único que estás abriendo la puerta es a dictadores es a políticas totalitarias donde queda claro que el poder absoluto corrompe absolutamente todo entonces no hay manera estamos muy cerrados en la oposición de que no se abra la constitución ya para modificaciones y ese tema está totalmente muerto muy bien antes de ir al siguiente sondeo porque tenemos preparado otro Horacio Diego muchas gracias felicita el programa Durán Israel saludos Vicente dice saludos Judito Ortiz saludos de San Juan del Río Tlatuan y Sentli dice buena noche tengo un buen que buen tema tengo muchísimas preguntas para Felifer pero me gustaría que me respondiera solamente dos que opinas sobre la declaración de Xochitl en la que menciona que es trotskista y de Santiago Ucru cuando dijo que era un panista de izquierda y progresista bueno esto aunado con la alianza del PAN con el Vox la ultraderecha española y por último dice que porque no haces tus videos del Crobús en la parada a las 6 de la tarde en la Alameda no sé a qué se refiera Vicente historias de Crobús sí Juana Michelle Garfias te manda saludos Vicente Magui Cáceres hay un orden constitución legal y Gilda Ileana Ríos dice Felifer ya se disoció déjenla hablar en serio te quitaron la palabra Felifer no 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 para nada como creencia no 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 al contrario entonces que no Gilda Aure saludos a la mesa gracias Sandra Macaria Durán en qué municipios vi riesgos para el PAN pregunta Aure Valadez tenemos que respetar la legalidad y tratar de ser responsables en conocer qué responsabilidad tiene cada autoridad me parece irresponsable suponer y generalizar suponer que hay que informarnos ok los comentarios de la ciudadanía que la verdad nos están viendo y están pegaditos al tema pero vamos al segundo sondeo por favor Richard veamos consideras que la inseguridad ha aumentado o disminuido en el estado en los últimos meses ha aumentado bastante la verdad ¿por qué? pues ya se ven más robos más asaltos más todo ese tipo ¿no? robo a casa habitación en este caso en el estanquillo pues sí ya lo han abierto varias ocasiones ¿y en tu negocio igualmente has tenido una experiencia con esto de la inseguridad? sí han intentado bueno los candados están todos como ya los intentaron abrir y todo eso igualmente a los locales de aquí cerca ¿te han contado algo que les han sucedido igualmente con la inseguridad? pues sí obviamente que intento pero la mayoría tiene pues alarmas y seguridad y todo eso ha aumentado porque ha pasado en la comunidad de donde nosotros vivimos lo que pasa que ahí han robado niños este han atacado a las mujeres que van a trabajar de la misma comunidad a las personas que están en la escuela también las han este amenazado los mismos delincuentes y todo entonces sí hay mucha inseguridad con todo ha aumentado por por cuenta mucha delincuencia hay bastante delincuencia ya sea en los transportes en la calle en donde quieran las escuelas en los mercados han regado a robar también me han robado la bolsa me la han calado muchas gracias pero sí los he agarrado sí pero cuando ya te salen más adelante otras personas ya son tres cuatro delincuentes que están todos en combinación para atacar a las personas ojalá y pusieran más seguridad en todo y que este lo que están haciendo sea de verdad verídico y que hagan algo para que suspendan tanta violencia ha aumentado mucho pues todo lo que se escucha o sea todo lo que se escucha y no no meramente por mi rumbo pero sí lo escucho en los alrededores de la ciudad pues los robos a las casas habitación hasta en las esquinas de los propios domicilios a la misma gente o sea que ha de ser gente que viene de otras colonias pero que no por estar en nuestra colonia es seguro este bueno a mí me han robado como tres veces en la casa en la casa pero porque vivo en una zona aislada pero igual son robos en el marqués pues no la inseguridad no se va a acabar que sigue y sigue y entre no haya un orden de parte de arriba no podemos decir que está acabando disminuye un poco pero sigue sigue eso no se va a acabar hasta que se acabe todo porque está canijo se acabe uno verdad porque ya no va a haber otra cosa más que nada más pues no no lo hemos experimentado pero ni desearemos experimentar la verdad porque si está está muy pesado todo esto y pues que podemos hacer ir nada más sobreviviendo como vamos y hasta ahí no pues sigue igual la misma inseguridad de todo el año no ha subido ni ha bajado creo que sigue igual si pues algunas veces yo manejo un camión y el otro día me lo quitaron y pues se lo llevaron y ya después lo encontramos pero me lo quitaron ¿no? qué desafortunado que el discurso sea uno el oficial hoy en la mañana precisamente el mismo gobernador decía que está todo bien en Querétaro se le preguntaba acerca de la inseguridad que se vive ya en el centro histórico de la ciudad y que cobró la vida de una joven mujer hace unos días por un ataque sin sentido al parecer y que después a un reportero en ese mismo sitio haciendo su tarea su labor lo atacaron intentaron supuestamente asaltarlo e incluso también herirlo y así como podemos escuchar en el sondeo la gente tiene una percepción de que esto sucede desafortunadamente dice insisto la autoridad que no pasa nada en Querétaro ¿cuál es tu opinión diputado? no a ver yo creo que siempre ha sido un discurso de responsabilidad yo creo que minimizar el tema nunca ha sido la constante de estos gobiernos la verdad es que siempre yo específicamente he estado en el tema de seguridad involucrado los últimos nueve años de mi carrera política he acompañado al gobernador en muchísimos eventos en específicamente el tema de seguridad y si alguien ha hablado francamente de cómo está el tema es él siempre ha dicho ha relatado incluso los casos desgraciadamente donde algún suceso se ha dado él mismo lo relata él mismo lo dice y se habla de que es el tema prioritario para los querétanos ahora Querétaro por su mismo crecimiento el mismo crecimiento de Querétaro es el origen también de todos los retos que hoy tenemos en materia de seguridad en materia de movilidad que son los más importantes que hoy la gente preocupan y que hoy la gente le tiene en alerta pero hoy por hoy también lo que tenemos que hacer como autoridades es estar de manera responsable actuando en consecuencia a todos nos duelen a todos nos indignan las situaciones que pueden darse en nuestra sociedad pero creo que la raíz muy puntual de cómo se va a detener esto y cómo se está atacando es con el esclarecimiento de los mismos casos por ejemplo en los delitos de alto impacto en nuestro estado se tiene un esclarecimiento del 80% la media nacional es del 20% ahora como lo ha dicho el gobernador muchas veces desgraciadamente eso ni en Querétaro ni en ninguna parte del mundo va a ser garantía de que no sucedan eventos también y más ya en una metrópoli como la que es Querétaro ya somos un millón 600 mil habitantes con toda la área conurbada el marqués corregidor a Querétaro y tenemos el gran reto de tener recursos necesarios para vigilancia y para prevención del delito eso es eso es indispensable y lo más importante es que sumamos el reto con toda responsabilidad ahora también lo tenemos que decir con esta claridad estamos en el país más violento del mundo después de aquellos que se encuentran en estado de guerra no hay país más violento en el mundo después de aquellos que están en estado de guerra que no sea México y lo que eso implica rodeados de también entidades federativas sumamente conflictivas que prácticamente estamos en una frontera de guerra con estos dos entonces de ninguna manera se minimiza la situación que se vive en Querétaro de ninguna manera se dice no pasa nada aquí aquí lo que se dice es se asume con responsabilidad lo que está sucediendo y lo que está pasando y se aplica el estado de derecho con las cifras que tenemos de la fiscalía del estado de esclarecimiento de los casos para que alguien que sepa aquí que se pretenda portar mal que sepa que le va a caer la ley que sepa que va a ir sancionado que sepa que va a ir detenido y eso es la raíz está bien pero a la gente que participa hoy en este en este sondeo exactamente que le puedes decir porque tiene una percepción ya hay una persona una mujer que dice a mi ya me robaron la casa tres veces estoy como como exactamente puede ser que he sufrido este incluso hasta hasta extorsión si y afortunadamente se pudo detener y que crees que la detención se logró gracias a la propia ciudadanía no necesaria evidentemente después con la participación de la autoridad pero el trabajo digamos se hizo con la organización de los propios comerciantes que habían estado sufriendo en esa franja del mercado escobedo en esa zona del mercado escobedo extorsiones robos asaltos etc etc si a ver lo que yo creo que tiene que invertir de manera muy fuerte es el tema de prevención del delito y disuasión hoy donde tenemos que atacar con todo son los delitos del orden como un robo a casa habitación robo de vehículo robo transeúnte y de ahí se ha venido una inversión muy fuerte tanto para incrementar los cuerpos de seguridad en la cantidad como también la tecnología necesaria para cubrir mayor territorio posible creo que esa es la garantía ese es el mayor reto que como autoridad tiene que dar de certeza a la gente de lo que se está haciendo una guardia municipal que esté totalmente bien desplegada que esté en coordinación permanente con las asociaciones de colonos con los vecinos para que los patrullajes sean dirigidos para que se sepa perfectamente cuando hay una denuncia ciudadana respecto a dónde hay que hacer los rondines cuando se detecta alguna persona o algún vehículo sospechoso que esa coordinación sea permanente entre la ciudadanía y las autoridades para que puedan implementar mejor los operativos el tema de prevención de delito es la base de absolutamente todo y hoy es creo yo que el mayor reto es fortalecer a nuestras corporaciones hoy tenemos a las mejores corporaciones del país no lo digo yo lo dice el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública somos número uno en certificación ocupamos más policías para cubrir más vigilancia para atender el crecimiento exponencial demográfico que ha tenido nuestro estado y en función de eso estoy convencido que vamos a tener mucho mayor vigilancia también acompañados de tecnología y seguir fortaleciendo a nuestras corporaciones y a nuestras instituciones de procuración de justicia como es la fiscalía para que si alguien se porta mal si alguien cometa algo sea sancionado inmediatamente y también que la percepción que a veces es mayor lo que también vimos en el sondeo también vimos en varios casos que decían lo que escucho lo que me dicen lo que se dice que no necesariamente incluso puede ser lo que realmente está pasando en su entorno entonces son muchos factores que se tienen que atacar hoy lo que yo sí veo son gobiernos responsables haciendo lo que nos toca yo me incluyo incluso como legislador federal de la Comisión de Justicia haciendo lo que nos toca desde nuestras trincheras para cuidar lo más importante para los querétanos que es la seguridad y que nuestras familias también no hay nada créeme que no hay ni un solo incentivo ni motivación de alguien en Querétaro que esté en gobierno o que esté en una representación que sea minimizar el tema de la seguridad al contrario es lo más importante para todos ahora nada más como para ir también concluyendo porque creo que ya se va acotando el tiempo hoy me gustaría preguntar algo justamente la seguridad es uno de los temas en cada campaña electoral como masonados los diferentes partidos generalmente utilizan estas como promesas de mejorar la seguridad en cada campaña y lo hacen todos los partidos políticos en este caso a mí me gustaría preguntar ya más enfocado a las aspiraciones personales que podrías tener en algún cargo político de alguna manera ha trascendido desde hace muchos meses que serías uno de los interesados en estar como candidato a la presidencia municipal de Querétaro y también se habla de perfiles como la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez sin embargo primero saber si se mantiene todavía esta aspiración tomando en cuenta que ya hubo esta reforma electoral que al parecer podría apostar más a que exista como un cambio en esta situación de la paridad y por otro lado hemos visto que has participado en recorridos en mercados en estos por ejemplo ya mencionaban también en los comentarios nuestros videos en el transporte público de alguna manera o incluso la asistencia a algunos como eventos saber si esto no sería también de alguna forma como equiparable a lo que están haciendo las por ejemplo algunos morenistas asistiendo a estos como eventos de las corcholatas no sería también equiparable porque incluso pues el PAN ha cuestionado mucho que se están haciendo estos como actos anticipados de campaña yo creo que estoy cumpliendo con toda mi agenda a ver de que tengo la aspiración tengo la aspiración claro que tengo esa aspiración por supuesto la presidencia de Querétaro claro que sí ahora como arrancamos la conversación cuál va a ser mi carta de presentación es mi trabajo ahora yo lo vengo haciendo desde hace 8 años como representante ciudadano desde que era regidor no dejé ni un solo día de estar en la calle en recorridos de mercados en tianguis en el camión en las colonias creo que eso fue lo que me hizo ser electo diputado federal en una primera ocasión y luego ser electo diputado federal en una segunda ocasión donde de hecho fui el el segundo más votado a nivel nacional entonces mi trabajo de calle y de todo siempre lo he hecho ahí no hay nada nuevo yo sé que mucha gente cree que la dinámica permanente estar en la calle es campaña pues miren lo que pasa es que también la gran mayoría de sobre todo la gente de Morena específicamente son sumamente flojos no hacen nada lo único que hacen es colgarse de López Obrador y de ahí se acabó entonces ven a alguien moviéndose en lo que nos toca nuestra chamba que es la gestión y representación ciudadana ya sea en un recorrido o en un mercado o subiéndote un camión o yendo a una colonia y dicen que es campaña o sea al final del día esa es nuestra obligación la representación y la gestión ciudadana y la hemos hecho desde hace ocho años como representante ciudadano pero ya quince años como servidor público y ahora esa receta para cualquiera que esté en política le va a funcionar y le va a servir porque es lo que nos toca hacer oye Felicero antes de irnos perdón quisiera ver si puedes responder rápidamente esta pregunta de Tlatan Incentli que dice ¿es verdad que Acción Nacional está ligado a Vox que es un grupo ultra de derecho español? bueno Murgueda salió en un evento ¿no? o sea Murgueda Gutiérrez no lo sé o sea la verdad no perdón no está ligado de ninguna manera a Vox ese evento fue el que menciona Pau fue algo que Julem Rementería hizo y creo que él ni él sabía lo que estaba haciendo el coordinador de Rementería y no de hecho la alianza oficial o la hermandad oficial por así decirlo con los partidos de España es con el Partido Popular así está reconocido por nuestro partido y eso no ningún vínculo con Vox y en lo personal menos y luego Gilda Ríos dice oye nos quitaron las clases de política los partidos ya no nos representan ¿coincides con ella? que ya los partidos políticos ya no nos representan bueno pues es la opinión yo creo que hay mucha gente que sí le representa muchos políticos muchos hombres y mujeres que están ejerciendo un cargo y hoy por hoy lo importante es que la gente se identifique con que le motive y le genere congruencia en lo que se está haciendo sea partidista o no sea partidista pero también como decía Vicente creo que todos somos políticos por naturaleza Sandra Macaria Felipe ¿en qué municipios ves riesgos para acción nacional aquí en Querétaro? vamos a repetir lo del 2021 ¿en serio? y hasta más nos va a ir muy bien estamos todos concentrados trabajando muy fuerte bueno pues bueno y ahora ¿cómo convencer a acción nacional de que Felipe Macías podría ser el candidato tomando en cuenta que pues la competidora al menos parece ser así por fuera más fuerte sería Guadalupe Murguilla yo respeto mucho a Lupita es una amiga de muchos años hoy por hoy yo creo que otra vez el trabajo que estamos haciendo en la calle con la gente con los ciudadanos desde nuestra trinchera el granito de arena que podamos aportar para mejorar su calidad de vida lo que estamos haciendo permanentemente ahí donde están los problemas y las necesidades es lo que estoy convencido que serán los parámetros que al final del día va a ser el criterio principal para tomar la decisión y eso será criterios del partido será criterios de la gente hoy también estamos haciendo equipo muy puntual con el capitán del barco que es el gobernador Curí entonces yo estoy muy convencido como si así ha sido en los últimos años electorales en la acción nacional que vamos a ir juntos vamos a ir en unidad y sea cual sea la decisión que se tome y la trinchera en la que estemos nos va a ir muy bien obviamente yo estoy haciendo mi chamba en lo que me toca todos los días y así estaremos siempre porque sabemos que al final ya abonamos al objetivo principal oye un último comentario y un saludo para Germán Marbolejo dijo hoy en la mañana me robaron mi vehículo y gracias a que hice mi cambio de placas a principio de año pudo recuperar a la policía solo unas horas después de haber levantado mi denuncia ya que se subió el reporte a C4 y los lectores de placa lo ubicaron se tiene que invertir más en tecnología es lo que dice Germán Saludo si hoy el sistema de arcos lectores de placa es sumamente efectivo prácticamente segundos después de que se levanta una denuncia por robo de vehículo inmediatamente ya los arcos detectan donde pasó ese vehículo es de las medidas más efectivas que tiene el gobierno y que ha servido también para una reducción exponencial en los índices de robo de vehículo bueno pues algún otro comentario pregunta pues no ya hice nada más sí nos voy a decir pero porque además acá tenemos más compromiso ¿verdad diputado? agenda que cumple sí entonces pues ya no lo tenemos más Felifer muchísimas gracias a todas esperemos que un saludo a toda la gente no pudimos leer todos los comentarios tenemos muchísimos pero le vamos a pasar algunas de las preguntas al diputado para que ya en lo que se ponga en contacto con ustedes y cuando sea candidato venga exacto hay buen espacio así es obviamente muchísimas gracias nos vemos nos escuchamos el próximo lunes a punto de siete aquí en decisión dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro gracias Pau gracias Felifer gracias Vicente hasta luego el siguiente la foto ¿qué tal?